Hoy mi cantar se sentirá Pues traigo de mi patria Sabor tropical Y vuelvo a mar Arena y sol Pues vengo del Caribe Zona del calor En mi casa Zona Goya En mi casa En mi casa El mar El mar El mar Lleva La 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 ¡Vamos! El dolor, todas las razas saben los olores que vivían. Y en el centro de la paz es transparente, un amor de Dios, hoy en mi cuerpo, viviente. El dolor, el dolor, el dolor, el dolor, mi sangre, la libertad, Creo ro Carol Y 한국 Que le dio el dolor, mi corazón a lo solo, ni negro, el dolor, 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 El océrito, cuando allí quiero y amo si vamos a rationale, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!